¡Wooow! Pero aquí toca el turno del juego Chicos, les he intentado con nosotros El juego consiste cuando escuchan la música, tienen que bailar Y eso es para todos Sí, sí Que empiecen a sus cabezas Que empiecen a sus cabezas Que empiecen a sus cabezas y se tienen que salir Así que muchachos, ¡Que empiecenla! ¡Echale, échale! ¡Música maestro! 1, 2, 3, 4. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh! Ahí está. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡No! 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 ¡No , no! P'darán a mano! ¡ November 1, 2, 3, 3! ¡No, no, no, no! ¡Eh, eh, 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 eh...! ¡Eh, eh, eh! ¡Ey, eh! El que se mueva se sale El que se mueva se sale Hay que mofido Hey con una desgazada Hey los huevos se pueden mover ¡Se mueve el robo! ¡Se mueve el robo! Oh no se v cardi con guadalas ¡Ad готовo! ¡Ad about go! ¡Ad about go! Oh ¡Vamos! ¡Ya no moviste! ¡Tres, tres, tres! ¡Fuera! 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 Las muchachas ya se las saben, ¿cuadrán? Joder, vais a ser... ¡Fuera! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!